Mi nombre es Camila Pacheco Trabajo en el proyecto turístico y cultural de visitas a rancherías por jóvenes guayú Mi experiencia ha sido que he conocido, me ha gustado porque he conocido varias personas de diferentes países, ciudades, de todo el mundo Ya que le digo sobre mi cultura, como ha sido, le enseño más como aprender a tejer, hacer todas las manualidades, etc. Le enseño sobre mi cultura, sobre mi comunidad y los invito a que vengan a mi ranchería, es muy hermosa, para que puedan aprender más sobre ella Mi nombre es Isneida Repinayú Rivera Trabajo en el proyecto turístico y cultural de visitas a las comunidades guiadas por indígenas guayú Durante mi recorrido y enseñar a aquellas personas que quieren aprender sobre la artesanía He aprendido que cuando yo los enseño, yo aprendo Y también enseño sobre la música, sobre nuestra cultura, lo que son los instrumentos guayú Que es el masi, el zawahua, el junto rolloe y entre otros El tejido o las artesanías guayú que hacemos nosotros acá Son muy valiosas para nosotros porque ya que por medio de estas artesanías está nuestro sustento Vengan a visitarnos y yo les enseño sobre nuestra cultura, sobre la artesanía y la música Gracias Hola, mi nombre es Rosemary Rivera, soy de la comunidad poromana Trabajo en el proyecto turismo cultural, visitando rancherías guiadas por jóvenes guayú Esta experiencia me ha permitido conocer más de mi cultura y enseñarle más a personas que no son de aquí Que nuestra cultura es importante en nuestras comunidades para cada uno de los jóvenes Ya que poco a poco se está perdiendo y nosotros los jóvenes debemos recuperar eso Con la ayuda de nuestros ancianos, de nuestros padres, de nuestros abuelos Enseñándole a personas que no conocen de nosotros cosas más importantes de lo que podemos hablar aquí en nuestra comunidad Esta experiencia me ha permitido querer más a mi cultura Valorarla más, respetar más a los ancianos Y poder organizar un grupo entre nosotros los jóvenes Para que nuestra cultura no se vaya a perder poco a poco y podamos recuperarla nuevamente Ahora los invito a ustedes a que conozcan más de nuestra cultura Ya que es tan hermosa como lo han visto algunas personas Y deseamos que visiten más a La Guajira porque eso nos permite a nosotros Que conozcamos a personas del exterior y ellos nos conozcan a nosotros también Eso nos permite a nosotros recuperar nuestra cultura Y hacer que nos animemos más hacia contarles a ustedes nuestras historias Lo que hemos vivido aquí en este lugar tan hermoso Hola, mi nombre es Vanessa Ribeira Trabajo en el proyecto de turismo cultural Visitas a rancherías guiadas por jóvenes guayú Me he sentido bien porque podemos mostrar de nuestra cultura Darla a conocer, mostrar nuestras historias Nuestras leyes y nuestras costumbres Todo sobre nosotros los guayú, nuestras historias He aprendido a valorar mi cultura A valorar mis usos y costumbres Los invito a que me visiten a mi comunidad Para que aprendan más de mi cultura Hola, mi nombre es Yeidy Cepinayú Trabajo en el proyecto turismo cultural Visitas a rancherías guiadas por jóvenes guayú Bueno, mi experiencia ha sido buena He aprendido muchas cosas He conocido gente de diferentes países y ciudades Mostramos la ranchería para que ellos también conozcan Enseñamos muchas cosas a ellos Sobre la cultura de nosotros los guayú Por eso he aprendido muchas cosas de ellos también Y ellos también de nosotros Ahora los invito a que vengan a mi ranchería Para que lo conozcan Y para que aprendan muchas cosas de ellos Hola a todos, mi nombre es Matthew Y soy de Reino Unido Y he pasado esta mañana en las comunidades guayú A través de la Fundación El Origen Y fue una experiencia muy buena Porque se obtuvieron a ver cómo el Ngo Hace esta comunidad Primero de las clases en literatura, musica y artes Pero también enseñan las habilidades de la vida Para evitar que se extranjera de la pobreza Y si eres en La Guajira Yo definitivamente recomiendo hacerlo Porque es una experiencia abierta Y se obtuvieron a ver cómo estas comunidades vivan Y también cómo se desarrollan Pero no solo eso Pero puedes participar en las clases En cómo se desarrollan las bagas artesanales Que son muy famosas aquí en Colombia Y es definitivamente una experiencia 10 de 10 Si eres aquí, definitivamente lo haré Somos el Origen Gracias Gracias